Mi nombre es Jonathan Hernández Cumplido y yo soy ecólogo de aquí de la Facultad de Ciencias y el tema que particularmente me gustaría como expresarles hoy pues es esta parte de la domesticación domesticación en plantas específicamente y su relación con los insectos que es una de las grandes líneas de investigación que está en mi laboratorio entonces pues aquí vemos en primera instancia una manzana deliciosa, una Golden Delicious sin embargo, ¿cómo llegamos aquí? hay una serie de procesos una serie de selecciones que se tuvieron que hacer para que nosotros vayamos al mercado y tengamos una manzana Red Delicious como esta sin embargo, las manzanas tienen un ancestro común o unas manzanas silvestres entonces lo podemos ver en la parte de arriba y evidentemente vemos que algo pasó a lo largo de los años las manzanas han tendido hacia un gigantismo de estas estructuras que son los frutos pero bueno la manzana no es nativa de México ahora vayamos a un ejemplo mágico los aguacates que ahora en estos últimos 10 o 15 años el mercado ha explotado ya se sabe que en el Super Bowl es de los productos que más se comen y que más se comercializan pero no solo exportamos a Estados Unidos también exportamos a Europa y Asia pero también el aguacate tuvo que pasar por una serie de procesos una serie de eventos de domesticación y evidentemente tenemos variedades silvestres entonces aquí podemos llegar les puedo mostrar el bacon el fuerte que en realidad son variedades que ya han sido bastante manipuladas no solamente en México sino también en Estados Unidos nosotros en el área de Michoacán tenemos una gran cantidad de variedades o criollas les llamamos normalmente sin embargo ¿cómo llegamos a esto? y esto es justo como la parte central de lo que les quiero dar a entender en esta charla entonces como ya les había platicado se llama domesticación de las plantas y sus efectos sobre los insectos y aquí volvemos a encontrar un ejemplo más de este fenómeno le vamos a llamar gigantismo entonces en la parte de la derecha tenemos papayas silvestres y en la parte izquierda tenemos a nuestra maravillosa papaya maradol uno de los resultados de la domesticación pues ha sido este incremento en las tallas en la calidad nutricional de las estructuras que han sido seleccionadas y bueno ¿cómo definimos domesticación? es un proceso en el cual una población de una especie pierde adquiere o desarrolla caracteres morfológicos fisiológicos o fisiológicos los cuales son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial ojo no estamos hablando de selección natural pero si de una selección artificial impuesta por quienes por nosotros todo el tiempo y vean pues aquí tenemos otra otro de los grandes estrellas de Mesoamérica que es el Chile y todas sus diferentes variedades el proceso de domesticación por sí mismo ha sido uno de los eventos más grandes que ha pasado dentro del para la humanidad de pasar de ser recolectores de pasar de ser cazadores o carroñeros a empezar a hacer cultivos y vean este bonito ejemplo pues es básicamente lo que nos podemos encontrar en la parte sur de México que es la milpa tradicional ¿no? donde tenemos una serie de plantas que hemos nosotros empujado para poder consumirlas no solo los frutos también las hojas y las raíces ¿no? sin embargo esta idea fue en términos teóricos retomada desde un principio por Charles Darwin ¿no? acordémonos que dentro de sus publicaciones existe un libro por sí mismo para la domesticación ¿no? la variación de los animales sobre de la variación de los animales y las plantas bajo domesticación ¿no? y él documentó una serie de cambios que sufrían estas palomas para poder explicar de una manera tácita su selección su hipótesis de selección natural ¿no? ¿por qué estudiar domesticación en México? como ven en el mapita Babilop en el 92 propone que hay 5 centros de domesticación de alta intensidad de domesticación ¿dónde estamos nosotros? en Mesoamérica o más bien parte de México incluye esta área geográfica denominada como Mesoamérica entonces es bien importante ¿no? o sea somos parte estamos embebidos en esta parte de Mesoamérica y tenemos una serie de cultivos que están puestos a selección artificial como vemos un ejemplo pues es el aguacate ¿no? en el ejemplo de abajo que es Perú bueno la parte de Sudamérica tenemos a la papa tenemos a la piña hacia Brasil tenemos el café ¿no? en Arabia tenemos los girasoles en el norte de Estados Unidos y así tenemos varios centros que son de alta domesticación México es un centro muy importante de domesticación y vean la cantidad de plantas que nosotros hemos domesticado en esta zona de Mesoamérica lo que nos corresponde ¿no? calabaza maíz pimientos tomates este chile aguacate papaya ¿no? entonces por sí mismo nosotros tenemos una gran riqueza en términos de variedades criollas de variedades silvestres traducido en términos genéticos pues tenemos un gran pool genético que podemos manipular de cierta forma o que hemos venido manipulando los humanos para pues tener nuestros frutos más grandes nuestros frutos más sabrosos que las hojas de aguacate por ejemplo huelan a nismo eso en la cocina oaxaqueña es muy preciado ¿no? o que los aguacates como el haz que ahora está de moda se pueda reducir en vez de una manera de gota o una forma de gota a una manera circular ¿para qué? para que se pueda exportar más y que los envases o las cajas donde se transporten no los mayuguen tanto entonces es bien es bien interesante ¿no? y en el contexto en el que yo lo estudio los insectos ¿qué pasa con los insectos cuando tenemos estos procesos de domesticación? como ya platicamos la domesticación trae efectos normalmente se les llama síndromes de domesticación como ya les había mencionado uno de los grandes síndromes de domesticación es el gigantismo ¿no? es decir nosotros queremos una piñota queremos una sandía super gigante ¿no? pero eso también trae consecuencias para los enemigos naturales de las plantas ¿no? ¿qué pasa si yo le ofrezco una plaga una sandía super gigante ¿no? entonces se va a reproducir más rápido y se va a reproducir mejor ¿por qué? porque aparte de ser grande tiene una calidad nutricional bien alta ¿no? y pues tenemos esta parte ¿no? de las plagas entre más domesticado parece ser que las plantas pueden llegar a perder esta fuerza que les da el proceso de selección natural ¿no? entonces dentro de mi laboratorio persigo una de las hipótesis que se llama domesticación reducción de las defensas vegetales ¿no? ¿qué pasa cuando nosotros domesticamos? hay tres explicaciones que más o menos son no exclusivas es decir se pueden llegar a juntar en algún momento y la primera es que cuando nosotros le damos plantas silvestres a los ganados o a los humanos pues de pronto no tienen un buen sabor comparado con las con las domesticadas ¿no? como les platicaba hace ratito pues el tener estructuras más grandes y más nutritivas no solo nos gusta a nosotros también les gusta a las plagas ¿no? y tercero como las plantas están asignando muchos 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 recursos a reproducirse a crear esas estructuras gigantes pues tenemos que perder de algún lado ¿no? entonces la defensa no tiene tantos recursos para asignar esta es una de las grandes preguntas que yo hago en mi laboratorio y vemos la naranja ¿no? que tiene ahí sus larvas de mosca ¿no? no se ve muy bien pero aquí tiene larvas de mosca ¿no? y entonces ¿qué necesitamos dentro de las variedades silvestres que nos podría ayudar a mejorar nuestras frutas o nuestras verduras o lo que nos comemos regresar al origen ¿no? saber qué hemos perdido en el camino qué compuestos químicos qué estructuras físicas hemos perdido como pelos como tricomas que ayudaban a las plantas silvestres a que no fueran tan dañadas en la naturaleza ¿no? entonces por eso es bien importante regresar a estos centros de domesticación y ver qué se ha perdido en el camino esa es otra de las grandes preguntas que yo hago en mi laboratorio ¿cómo lo hago? también uso una serie de herramientas como se llama como se les ha nombrado el manejo integrado de plagas ¿no? que es usar todos aquellos métodos que no dañen al ambiente ¿no? claro tenemos nuestra palanca roja siempre nuestra palanca roja siempre van a ser los pesticidas ¿no? sin embargo en estas épocas en la actualidad la agricultura tiende a ser menos invasiva entonces vamos a utilizar toda aquella serie de metodologías que no sean tan invasivas para tratar de acabar o amelorar las abundancias de una plaga si no si no nos es posible vamos y jalamos nuestra palanca que son los pesticidas pero hay que tratar de agotar todas las posibilidades ¿no? y entonces aquí viene un ejemplo ¿no? de cómo nosotros hacemos el manejo integrado de plagas hay que monitorear es decir durante una temporada de la planta que yo esté con la que yo esté trabajando ver cuándo aparece qué especie de plaga ¿no? dos evaluar para estas evaluaciones nosotros en algunas ocasiones tenemos rangos ¿no? para ver si pasa de este rango nuestra plaga ya se convierte en un problema ¿no? y ya podemos accionar todos nuestros mecanismos tres prevenir ¿a qué me refiero con prevenir? por ejemplo si mi si mi planta la tengo que podar tengo que quemar estas partes o si está dañada tengo que hacer cortes dentro de las estructuras de la planta ¿no? no dejar frutos por ejemplo ya que acabó la temporada a veces bajan los precios y ¿qué hace la gente? deja ahí los frutos ¿no? entonces pues hay un pool de recursos que las plagas pueden utilizar cuatro acción ¿no? ¿cómo voy a qué metodologías voy a utilizar para hacer el manejo integrado de plagas? hay mil y una cosas por hacer podemos usar feromonas podemos usar hormonas con las plantas podemos hacer control manual control cultural tenemos una serie una vasta serie de de metodologías y seguir monitoreando ya acabamos nuestra estación donde cultivamos nuestra planta pero hay que seguir monitoreando ¿hasta qué? hasta que venga nuestra siguiente temporada entonces así es como nosotros vemos a la agricultura ¿no? no solamente las plantas son unidades de producción sino que también podemos tener herramientas de ciencia básica como hormonas como feromonas de insectos ¿no? como podemos interrumpir los procesos de reproducción de los insectos ¿no? entonces todas esas estas metodologías yo las hago más o menos en mi laboratorio y como final pues es un ejemplo esto ¿no? ven aquí las manzanas esta manzana está dañada por una chinche una chinche apestosa entonces normalmente estas son bastante voraces ¿no? las chinches y empiezan a hacer a perforar los frutos ¿no? sin embargo en colaboración con gente de Estados Unidos pues elaboramos estas esferas atrayentes ¿no? ¿qué hacen estas esferas atrayentes? tienen dos métodos ¿no? primero el visual así atraemos a los insectos por la manera visual ¿qué ve un insecto? un fruto sabroso grande ¿no? y el segundo es que les ponemos dulce es decir tenemos un segundo atrayente no solamente es el color pero también la dulzura y tenemos un tercer participante que es el insecticida ¿no? entonces vienen las chinches se pegan al fruto se come la 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 melaza dulce con veneno se muere ¿no? con esta no invadimos toda la planta no tenemos que asperjar toda la planta con insecticida o con pesticida poniendo en riesgo insectos benéficos ¿no? como los polinizadores entonces el manejo integrado de plagas tiene una connotación impresionante para cualquier aplicación y casi que cualquier cosa que se nos ocurra la podemos investigar y la podemos poner a prueba ¿no? y eso es todo espero que les haya servido super ¿tienes dudas o preguntas? ¿sí? super gracias ¿qué antes de decir cosas gracias 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 quizás que no hubo nadie ya lo verán por entrar pues no